Hola, buen día, que Dios me los bendiga. Estoy en, ayer estaba checando unas fotos y me encontré esta foto de Rosy con Jenny. Jenny allí estaba a le habían pegado la diruela, así de grande. No podía ni caminar, andaba a gatas Jenny, pobrecita, y ahí estaba según la Rosy, todo el tiempo andaba atrás de ella cuidándola, y ahí estaba con ella para lo que se le ofreciera, le llevaba agua o cualquier cosa, ¿verdad? Todo el tiempo quiso mucho a su hermana y ella a su hermana, pero la gente ha dicho tantas cosas que solamente nosotros y Dios sabemos, ¿verdad? Pero se querían mucho como hermanas ellas, pues era la única hermana de Rosy. Jenny había deseado tanto tener a Rosy, tener una muñeca de carne, decía, y este, y allí, pues, se enfermó ya grande, yo creo Jenny tenía como trece, catorce años, yo creo, ahí cuando se enfermó, ¿sí? Haber tenido, porque se mira esta, la, 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 la Rosy se mira como de dos años, y ahí, entonces, cuando la tuve tenía como doce, ya. Aquí estaba Rosy, allí dormía ella en el cuarto con Jenny, ella todo el tiempo estuvo con su hermana, y entonces le compré yo esa muñequita, entonces ella quería mucho esa muñeca y le daba el chupón para que no llorara, porque eran de esos muñecos que, que lloran cuando le quitas el chupón. Entonces ella, un día se le cayó el chupón y lloraba, y lloraba el mono, y ella también lloraba, quería que se callara, pues, pero el chupón había caído abajo de la cama y ella no cabía para poderlo sacar, y estaba lloré y lloré, y hasta que ya se, se metió Jenny lo sacó para que se lo diera y que se lo comiera la muñeca y ya no estuviera llorando, pero lloraba la mona, lloraba la muñeca y lloraba ella, lloraba porque no quería que estuviera llorando tanto la muñeca, y este, pero ahí estaba Jenny con, con ella también en esta. Fue una niña muy, ya, Rosy, muy linda, miren nomás qué bonita estaba ahí, una niña güerita, una niña muy blanca que le decían a Pedro si era de él o no, y este, y ahí salió creo en una, ah, en una boda salió de una amiga mía, entonces, ella tenía que entregar los, los, cómo se llaman, los recuerditos de esa boda, y tampoco no quería, estaba lloré y lloré, porque la canasta que traía de los, de los recuerdos era para ella, y no se lo quería dar a la gente, no se los quería dar, y le dije, tienes que dárselos, hija, y decía, no, si son míos, no, digo, la señora te los dieron para que se los des a la gente, pues fue un día, un desastre ese día, porque lloró también ella mucho, porque quería, quería quedarse con los recuerdos de la boda de, ah, era de la hija de Josefina, me acuerdo, una amiga del Suami, de una amiga que, que nos vendía también cassettes, y que trabajábamos juntas, ajá, y aquí está, miren, aquí está ella con sus dientitos bien chiquitos, aquí estaba en la, en la yarda, y andaban jugando con unas, con unas llantas, jugaban, ella y Juan, aquí está Juan, aquí cumplió no sé cuántos años, Rosy, y ahí está Juan con ella, a pesar de que todo el tiempo se la llevaban agarrados del chongo, ellos todo el tiempo estaban juntos, y cuando Juan le buscaba pleito, me decía, mami, mami, Juan me anda peleando, Juan me anda pegando, le decía, ahorita lo voy a pegar, ahorita lo voy a pegar a Juan, pues ya con eso tenía ella para contentarse, y luego ya después iba y le decía, juegas conmigo, y volvían otra vez a contentarse, volvían a jugar, y Juan pues era dañisto, le hacía daño, le pegaba, nomás de jugar, pero era dañisto, pero todo el tiempo quiso mucho a su hermana, todos quisieron mucho a Rosy, fue una niña muy mimada, porque fue la última, me acuerdo Pedro, el mayor, tenía yo creo 17 años, cuando tuve a Rosy, y él quería otro, me decía, mamá, por qué no trae otro niño, por qué no compra otra niña, decía, porque no, ya no, ya no hay, y decía, no, es que mire qué bonita salió, y entonces le decía yo que no, y todos andaban locos con ella, Gustavo, a Gustavo le encantaba que ella anduviera llena de tierra, porque había un té regal ahí donde vivíamos, allá por la Gale, en el West Side Long Beach, y este, y allí se llenaba de tierra, y luego se le notaba, porque era una niña tan blanca, que luego se le miraba la mugre, entonces, pero Gustavo la quería toda greñuda, y la quería toda chorreada, así le gustaba verla, y todos, Lupe y yo la quiso mucho, Lupe también la quiso mucho a Rosy, fueron muy buenos hermanos todos, pero Jenny y ella estuvieron más, más juntos, ¿por qué? Porque Jenny la quería mucho, porque ella deseó mucho tener una hermana mujer, todo el tiempo, pues, tuvo a Pedro, a Gustavo, Lupillo, y Juan, entonces, ella estaba en medio de todos los hombres, Jenny, entonces, pues, hemos, vivieron una infancia muy bonita, muy pobre, sí, éramos pobres, pero bonita, entonces, así es como saboreas tú el triunfo, lo saboreas cuando ves que, que, que no tuviste, si lo llegas a tener, una vez, yo me acuerdo, le hice una pregunta a Lupillo, le dije, y si ya no tuvieras, y si no, y si se te acabara, y ya no volvieras a tener, me dijo, pues, ya he probado de todo, he pobrado la progresa, he probado la riqueza, entonces, pues, no, 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 no me importaría, dice, porque he probado de todo. Cuando tú vienes a este país y, y este, y pruebas a, a, vienes a progresar, vienes a, a, a ganar dinero, vienes a trabajar, entonces, cuando ya llegas a tener algo, pues, eh, saboreas el triunfo, saboreas la riqueza, saboreas la, a, lo que tienes en ese momento, y quieres comerte al mundo, o quieres comprar de todo lo que hay, entonces, ah, yo me acuerdo, Lupillo tenía, o no sé si tiene todavía los carros, tiene una colección de carros, de Benelist, y de todos los carros le gustaban, a de cuenta cuando están chiquitos, y así era, él cuando estaba chiquito le gustaban mucho los carritos, entonces, ah, por eso te, te, les digo que hay que vivir el momento y saborear el triunfo, saborear la, lo que Dios te da, porque eres bendecido, no nomás porque tu cara bonita Dios te da, no, sino porque él quiere que tú seas bendecido, y somos bendecidos todo el tiempo, si tú crees que Dios te puede bendecir, claro que sí, entonces, ah, pues nosotros fuimos súper bendecidos, la prueba está de que Jenny dejó, pues, bendición para sus hijos, ah, entonces, ah, nosotros, ah, ah, vinimos, digamos, a este país, y lo, lo que queríamos era sobresalir, que a los hijos no les faltara nada, que tuvieran su casa, que no me los anduvieran corriendo de los apartamentos, porque gracias a Dios no vivía en apartamento, pero en casitas así como vecindades así pegaditas, pues sí, pero este, no me gustó esa vida, entonces, ah, me acuerdo antes de que yo tuviera a Juan, yo duré seis años para tener a Juan, Lupillo le lleva seis años a Juan, ¿por qué? Porque yo no quería vivir en una casa de renta, yo quería tener mi propia casa, entonces, ah, hasta que ya tuve la casa, le dije a Pedro, ahora sí, ahora sí ya no me voy a cuidar y voy a tener la otra niña, pues nada, que salió Juan también, entonces, ah, por eso te digo, hay veces que viene gente aquí y no prospera, no, no hace nada ni aquí ni en México, o sea, si por ejemplo tú estás mandando divisas a México y están haciéndote una casa, o estás guardando dinero para algo, o quieres arreglar tus papeles aquí, quieres, tienes que juntar dinero y entonces así progresas más que, 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 que si este, vieras venido, hay gente que viene, yo me acuerdo unos parientes de Pedro venían y no más todos borrachos y dormían en el carro y todos borrachos, no, no se superaban para nada, entonces, ¿a qué vinieron? nomás, ah, y agarraban el cheque el viernes y se iban a la cantina, se iban y agarraban el mariachi, las mujeres y, ah, y el lunes ya no traían palonche y ahí andaban pidiendo, entonces, ah, esa no es vida para venir a un país, a mí me da mucha tristeza cuando viene gente, verdad, de todos los que están viniendo y que no aprovechen la oportunidad, tienen que aprovechar la oportunidad de venir a este país y, ah, y a tener, pues, tus hijos bien, si, si vas a tener hijos o si los tienes en tu país, pues, vive, vive y manténlos, dales a buena vida y que no les falte nada a, eh, para, para este, que no les falte nada en este país a ellos, ni en México o en, en Sudamérica, donde estén viviendo, porque mucha gente se está viniendo de por allá a, a prosperar, porque, pues, la vida está dura, pero, pues, vamos a, a ver, este, ojalá mi consejo les sirva y, y vengan a este país, a, aunque tengan muchos hijos como yo, que tú deséis, este, pero, pero no nos faltó nada, trabajamos arduamente, duro, y pues, aquí estamos, verdad, en una página de Facebook, que yo nunca pensé, que Dios me los bendiga grandemente, y, pues, nos vemos en otra, en otra plática, hay mucho que platicar, hay muchos recuerdos que vivir, hay muchas cosas que contar, en toda una vida, aquí, yo me acuerdo, vivimos, venimos en el, sesenta y ocho, y, pues, desde entonces, aquí estamos, ya no me quise ir, que Dios los bendiga, ok, y vivan un día a la vez.